¿Y me logran escuchar? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok. Al bebé también. Sí, lo siento. Está tomando leche y así toma leche de fuerte, de enano. Ok, entonces vamos a terminar esta presentación. Ya, como les decía, en la luxación de hombro posterior vamos a pedir, los tipos de proyección pueden ser AP o las que son de tipo especial, que son en forma de Y, que es esta la que se puede apreciar en la segunda diapositiva, que es esta. Estas son proyecciones de tipo especial que normalmente lo pide el especialista. No lo pedimos nosotros, ¿ya? Pero se las muestro porque este es un tipo de proyección que es muy importante y para que sea muy evidente la luxación de hombro posterior. Entonces, decíamos que además, en la P, la cabeza luxada posterior va a estar rotada y adopta la forma de una ampolleta simétrica por medial y lateral, que quiere decir esta parte, sin poder visualizar la tuberosidad mayor del húmero. En la proyección axial de escápula se logra ver el desplazamiento de la cabeza humeral a posterior y la glena queda completamente vacía, como se ve en la imagen. Por último, se ve como la cabeza humeral se abomba y los tejidos blandos se van desplazando hacia posterior. Entonces, acá tenemos buena imagen de una luxación de hombro de tipo posterior. Ahora, entrando a las luxaciones de codo, estas luxaciones habitualmente son de tipo posterior. Son evidentes tanto clínicamente como radiológicamente. En la imagen se puede ejemplificar una luxación posterior de codo, que puede ser una AP, una proyección AP de codo, o una proyección de tipo lateral. En el espacio articular, donde debería estar el húmero, en esta parte, hay un pequeño fragmento óseo o probablemente que sea de tipo abulsivo por el gran trauma que ha sufrido este paciente para que el codo se pueda luxar. En AP parece verse un epicóndilo lateral y la apófisis coronoides queda íntegra. Acá podemos ver otro tipo de imágenes que igual son luxaciones de codo de tipo posterior. A veces se puede ver incluso como un pedazo, por así decirlo, de algún hueso por tipo abulsivo. Entonces puede acompañarse no solo una luxación pura de codo, sino también esta puede acompañarse con una fractura de tipo abulsiva. Ok, cuando entramos a lesiones del carpo, estas se van a dividir en luxaciones de los huesos carpianos, que pueden ser luxación perilunar, transescafoidea, que es la más frecuente, donde además de ser una luxación dorsal del resto del carpo, también se acompaña con una fractura del escafoides, como podemos ver acá. Y la luxación perilunar, que es sin fractura, en comparación con la otra, que se acompaña con una fractura. Entonces la luxación perilunar solo es una luxación dorsal del carpo. Otra, otro tipo de lesiones, perdón. La imagen nunca está cambiando. Sí, sigue en luxación de codo. Sí. ¿Y ahora qué pasa? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Y las demás al lado. Ay, no entiendo qué es lo que está pasando. La luxación es de luxiria. Ay. Ay, no entiendo por qué no puede compartirse bien. Tampoco, ¿no? Bueno, cambia las diapositivas, pero... Sí, en gracias, Doc. No ha cambiado después de la diapositiva de gracias. Creo que ya le quedan tres minutos. Ahora sí cambia. Nada, Doc. Sí, en el gracias. Ay, Dios. Ahora sí recién cambió. Aluxaciones de mano. Ya. Si vamos acá, no cambia. Tarda mucho en cambiar. Igual sale, creo que tiene dos minutos nomás, doctora, en la sala. Creo que para que no se le corte sería mejor que cree otra. Ya, entonces voy a crear otra ahorita misma. Ya, Doc. Bueno, sí. A ver, a veces pasa que no se corta completamente. Sigamos, ¿ya? Ya. Porque si no, nunca vamos a acabar esta presentación. A ver, está bien, ¿verdad? La luxación de cadera, luxación de rodilla, creo que mejor cambia así. Porque si comparto pantalla completa, no cambia. Sí, 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 ya está cambiando bien. Ya. Entonces nos quedamos acá, ¿verdad? En luxación de carpo. ¿Esa la vieron? No, Doc, recién la estamos viendo. Ya. Entonces, las lesiones del carpo, hablábamos que son tres tipos de luxaciones. La primera es la luxación perilunar transescafoidea, que es la más frecuente. Y además se acompaña de una fractura del escafoide. Y la luxación, obviamente, es perilunar de forma dorsal y el resto del carpo, que es esta imagen de acá. La otra es una luxación perilunar. A comparación de la primera, esta no se acompaña con la fractura. Solo es una luxación completa dorsal del carpo. Ok. Otra de las subluxaciones de tipo 3 son las rotatorias del escafoide. Estas tienen la forma más frecuente de inestabilidad carpal. Radiológicamente se va a manifestar por un aumento en la distancia entre el escafoides y el hueso semilunar, como pueden ver acá. Se asocia al mecanismo de una hiperextensión forzada que va a causar una ruptura de los ligamentos escafolunares. Es por esa razón que hay este aumento de la distancia y, obviamente, la luxación y la inestabilidad del campo. Ok. Hablando de luxaciones de mano, el mecanismo de acción de las luxaciones interfalángicas son por hiperextensión principalmente. Y las luxaciones de las articulaciones metacarpofalágicas se van a dividir en simples y complejas. Y las luxaciones de las articulaciones carpometacarpeanas son aquellas que presentan del fragmento distal del primer dedo. Podemos ver acá, estas son las luxaciones de la articulación carpometacarpeana. Sabía que se le iba a cortar. Sabía que se le iba a cortar.